Música Hola, soy Nerea Charco para Fallas VLC y estoy aquí con... Ángela Ferrer Picazo De La Falla Plaza en la Monería Y el sector... Mislata Bueno, Ángela, cuéntame un poco para que te conozcamos mejor ¿A qué te dedicas, estudias, trabajas? Pues trabajo, soy ministra de fincas Pues nada, llevo un poquito todas las fincas Incidencias, llamadas telefónicas, correos Un poco todo Muy bien, y bueno, ¿tienes algún hobby? ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver, en mi tiempo libre pues estoy en La Falla cuando hay que ir a La Falla Si no, sí que es verdad que a veces me quedo en casa porque tengo perro y gato Entonces pues me quedo con ellos ahí viendo series o películas Y si no pues quedo con mis amigas, me voy a tomar algo Y los fines de semana que hay motos, tengo que ver las carreras Muy bien, bueno, y cuéntame un poco desde cuándo eres fallera, si eres fallera de La Misma Falla Sí, soy fallera desde que nací, desde cuna y de la misma, no he cambiado Muy bien, y bueno, ahora hablando un poco de tu año como fallera mayor Yo quiero que me digas con qué te quedas de todo lo vivido o qué es lo que dices Esto me lo llevo siempre para mí Es que en verdad me llevo todo el año porque ha sido tan especial, mis amigas y mi familia lo han hecho tan bonito Que no te diría un día, te diría todos, pero sí que es verdad que La Frenda fue el más bonito, el más especial Y el que más me emocioné al final Muy bien, bueno, pues ahora hablando un poco noche de preselección Lo que ha hecho que estemos tú y yo aquí hoy hablando, enhorabuena Muchas gracias Y bueno, cuéntame, ¿cómo has vivido esa noche? ¿Te pensabas escuchar tu nombre? ¿No? Cuéntame No me lo esperaba, de hecho yo a todas mis amigas cuando me preguntaban decía, ¿voy con él no? No creo que, porque claro, tenía nueve compañías más del año y dos que no eran fallas mayas que se presentaron Que también valían la pena, al final todas valemos para ello Y lo veía muy difícil, la verdad Pero mira, al final les guste al jurado, creo que fue la espontaneidad lo que les atrapó un poco Y aquí estamos, la verdad, emocionadísima Ese día estaba en una nube, no me lo creía La otra mujer le decía, pero estoy soñando, esto es un sueño Y bueno, bien, muy bien, lo de Cerebro la falla, así que genial Muy bien, bueno, pues ahora también en nada llega el momento crucial, el momento Fonteta Madre mía Yo quiero que me cuentes qué pasaría si escuchas tu nombre, qué pasaría si no Si lo escuchas y pudieras compatibilizar con tu vida personal, cuéntame A ver, si llegase a sonar, mi cara puede ser un poema, porque claro, no me lo esperaría Al final somos muchísimas candidatas, son trece puestos, no hay más Y es muy complicado, al final también sí que es verdad que Mislata, pues sí que sale a veces, como corte Pero claro, no sale siempre, entonces pues es un poco difícil Pero bueno, si sale, pues súper orgullosa de llevar mi falla a través de lo alto Porque hemos tenido solamente una corte de honor y fue en el 1993 aproximadamente Así que sería un honor llegar otra vez a una corte a la falla, me refiero Y bueno, si es falla mayor, pues ya vamos, llegamos a Mislata a todo lo alto Hablando de eso, ¿qué piensas? ¿Te conformarías con corte o vas a por todas? A ver, vamos a por todas, si nos quedamos en corte, pues bueno, estamos ahí dentro y vamos a corte Al final estás ahí viviendo el año, es un año especial, inolvidable, que no va a volver a pasar nunca más Pero bueno, si es falla mayor, pues mucho mejor, claro que sí Y hablando de falleras mayores de Valencia, cuéntame un poco ¿Quién tienes como referente? ¿En quién te fijas más? A lo mejor en la indumentaria o en general Marina Ciebra me gustó muchísimo, tal como era ella de forma de personalidad, tal como vestía Estoy enamorada de su espolín, me encantó ese verde Pero también te digo que Carmen también me gustó mucho Carmen también fue que dije, uff, qué bien vestida, van Y que era como este toro me gusta, y esta tela también, y al final dices, lo quiero todo Vas cogiendo, ¿no? Un poquito de cada Más cogiendo, sí, el verde y el atlantis me llamaron mucho, la verdad, me gustó mucho Bueno, ¿y te vas a hacer algún traje para la fonteta o...? No, voy a desfilar con el mío de fallera mayor, que al final es el que más cañón le tengo El quemado, suerte también, la preselección, así que para mí es como un amuleto, siempre conmigo Muy bien, bueno, y ahora ya para acabar casi, perdón Te voy a decir unas palabras relacionadas con las fallas y tú tienes que decirme pues el sentimiento que te provocan, ¿vale? Pólvora Eh, uff, uff, qué difícil, ¿eh? Es que al final, eh, uff, no lo sé, no sé qué decirte Porque al final la pólvora, el olor, lo que transmite, para mí es felicidad, porque es como pólvora Uff, qué bien huele, qué gusto Muy bien, muy bien Bueno, Che Perudeta Emoción Indumentaria Alegría Y Torres de Serranos Uff, emoción, 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 mucha emoción Bueno, muy bien, en nada, batalla de flores y puncha, ¿ya tienes la raqueta preparada o qué? No, estoy en ello, ya tengo todo comprado, se tiene que hacer esta semana, pero ya está todo en modo preparación Muy bien, bueno, pues desde Fallas VLC te queremos dar las gracias por la atención Y bueno, que pases un feliz verano, un buen proceso y desde Fonteta te apoyaremos Muchísimas gracias, un placer Adiós 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 Adiós